qué está pasando mi gente y aquí viene el tutorial de cómo cambiarse de clase saben que es este nuevo parche ahora podemos cambiar de clase no podemos cambiar de clase entonces vamos a ver primero para cambiarse de clase tenemos que ir a habilidades al apartado de clases y aquí te van a salir todas las opciones que tienes para cambiarte obviamente tu personaje original es el picado en mi caso es el picador y te puedes cambiar a cualquier otra clase me habéis repetido muchas veces cambiarse de clase pero realmente lo que tú estás haciendo es que estás añadiendo otra clase a tu cuenta tú no pierdes el personaje que tú tienes tú te pasas a otra clase pero el que tú tienes se mantiene ahí y puedes volver a esa clase cada cierto tiempo que eso vamos a explicarlo ahora primero información de clase fija toda la lista a continuación como conversación de clase disponible como conversión perdón de clase disponible primero la ubicación del personaje actual tiene que estar en castillo de bicho no puede estar en grupo y el tiempo de espera de cambio de clase ha acabado información que tienes que saber crear la primera clase requiere un millón de cobre tras crear o cambiar una clase el cambio de clase se cargará esto quiere decir que cuando que la habilidad se cambiará y que empieza el cooldown y entonces se revolve el cambio de clase comparte el nivel de origen actual del pj por ejemplo nivel 50 y toda mejora de bolsa menos armas armaduras y habilidades o sea todo se comparte excepto las armas las armaduras y habilidades todo lo demás se comparte códice misiones conquista espíritu incluso los atuendos se comparten todo excepto armas armaduras y habilidades crear o cambiar de clase llevará un tiempo de espera de cambio de clases de 30 minutos puedes cambiar entre las clases que posees gratis o sea tú puedes ir para adelante y para atrás todas las veces todas las veces que tú quieras cada 30 minutos ok y al crear una clase el equipo que lleva se retirará y almacenará en tu bolsa su estado cambiará automáticamente a bloqueado que ese es el candadito o sea el pecho y todo eso se cambiará a bloqueado cambiar otra clase cambia de forma automática al estado del equipo que lleves a bloqueado realmente no es el no es el candadito si no es así tengo algo por aquí no creo que no tengo nada vamos a girar al almacén para enseñarle que es lo que se refiere a bloqueado a ver si tengo algo por aquí por ejemplo esto aquí dice guerrero cuando te cambia va a parecer así también como que diferente clase ok vamos acá habilidades clase y nada ahora información de habilidades de clase como les dijo como les dije las habilidades no se van a pasar entonces cuando te creas tu personaje aquí te va la información de a qué nivel tiene la habilidad en la clase cuando yo me pase que me voy a pasar a la tablaista porque pienso que además del picaro la tablaista está rota más para uno versus uno y para ayudar a tu equipo también para mí está rota pues estas habilidades se van a mantener así en el picar en el picador cuando pasa esta vista pues estará todo en cero ok eso que nada vamos a hacer el cambio vamos a esta vista y le damos a cambiar clase crear una clase consume recursos puedes continuar pulsando aceptar al crear una clase la carga de cambio de clase empezará tengo el 1.5 millones le damos a aceptar empieza el cambio empieza el cambio voilà cambio de clase ok ahora aquí tenemos el personaje algo muy importante cuando tú te cambies a la clase vas a ver el nombre del personaje se va a mantener se va a mantener el como se ve el personaje va a ser el que dan automáticamente el que crea el juego automáticamente como pueden ver puede utilizar los accesorios que ya tenía los puede utilizar obviamente el equipo no lo puedo utilizar porque el equipo que tengo es de picaro el personaje mantiene el nivel con la cantidad de experiencia que tenía ok que más mantiene a ver podemos ver que los espíritus se mantienen igual el entrenamiento de chi también se mantiene igual y no me deja entrar en a ver oh como es como es viejo para que es raro esto es algo que tenemos de entrenamiento en solitario esto es algo que hablaremos en otro video asignar habilidades clases como pueden ver no me aparece la opción pero se supo el cooldown aquí está cambio de clase disponible en 28 minutos y varios segundos cuando este cambio se acabe el botón de cambiar clase cuando este tiempo se acabe el botón de cambiar clase va a volver a reaparecer y voy a poder volver a mi picaro como pueden ver el personaje tiene cero o sea tiene más claridad básica y nada más obviamente esta la puedo desbloquear ya porque tengo el nivel para desbloquearla pero no tengo los libros o no le he puesto los libros y el picaro mantiene todo como tenía antes simplemente es volver al picaro y ya está ahora como pueden ver ya saben todo lo que se queda todo lo que se va bla 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 todo eso vamos a habilidades tengo varios libros o que puedo gastarlo estas habilidades tienes que aprenderlas obviamente estamos aquí las aprende todas ya las tenemos todas tengo dos libros ahí por eso puedo subirlas de nivel eso después lo haremos con más calma y lo otro que les quiero decir es que vamos a chequear el atuendo los atuendos como pueden ver ya yo tenía estos dos atuendos comprados en el en el personaje anterior a ver esto que es un pescadito no sé te dan una opción para teñirlo gratis yo puedo equiparme el que quiero y los puedo cambiar de color eso lo haré después con calma a ver por aquí si tienes que pagar para los atuendos tenemos por aquí oh que raro que no se supone que me de un casco extra porque mi personaje tenía un casco extra super raro tenemos la ropa por acá por acá y bueno no me parece que te pasa todos los atuendos si no estos son los que te regalan si no me equivoco si no me equivoco creo que estos son los que regalan eso que no te pasa el atuendo o no sé creo que no te regalan atuendos estos son los que te regalan si mal no recuerdo pero nada ya saben venimos aquí que más tenemos ah si el personaje aparece con la forma física por decirlo así que te da el juego por default por automático pero hay una forma de cambiárselo vamos a la taberna que está por aquí como pueden ver mantiene la montura también venimos acá vamos a la taberna vamos vamos a donde está salón de belleza vamos aquí vamos al salón de belleza y aquí tú puedes venir y por 400 de oro puede cambiar cómo se ve tu tao o tu personaje que hayas creado puedes venir acá y acá le puedes hacer todos los ajustes yo realmente no sé si ustedes saben pero a mí me gustan las morenitas o qué esta se llama morenita morenín y esto estos son los ojos cuando está el color del pelo vení a la cara a mí me gustan las morenitas eso que esta se llama morenita como todos los personas que creo siempre y después me van a dar el pelo y bla 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 y te va a costar cuando hagas todos los arreglos y todos los cambios 400 de oro que si eres free to play y no lo sabes puedes conseguir oro vendiendo ítems en el mercado que este momento es el momento ideal para vender materiales verdes así como pueden ver oh aquí está yo me empecé a vender todo lo que tenía verde lo vendí todo bueno gente ahora luego de esperar el tiempo para hacer el cambio para volver a hacer el cambio o sea el cooldown de la clase como pueden ver ya esperé el tiempo después que pasa el tiempo recuerda tiene que estar en Bichon para poder en castillo de Bichon para poder hacer el cambio nos vamos allá y ya estando en el castillo de Bichon venimos aquí habilidades clase picador ya puedo hacer el cambio sin ningún costo pues vamos a hacer el cambio de clase y vamos a ver que es lo que pasa porque esto no lo he visto en ningún video cambiar de clase a otra es gratis cambiar de una clase a otra es gratis pulsar aceptar pucutupum si viene el cambio si viene el cambio que bonito todo y como pueden ver todo vuelve a como era antes auto equipar que estoy haciendo y volvemos a tener nuestro fabuloso 76k de SP y todo queda igual como ven todo queda igual el equipamiento ahora vamos a ver el costo a los atuendos para estar claro de eso o no mira tengo solamente dos atuendos que en aquella vez tenía dos de alarma tengo uno del casco tres de ropa y las alas en aquel caso no son las alas sino son otra vaina ah pues bueno si se comparten los atuendos si se comparten retiro lo dicho no me hagan caso si se comparten los atuendos soy un boludo un pelotudo si se comparten los atuendos lo único que no son exactamente los mismos o bueno en el caso de las alas yo esperaba que me dieran las alas también pero no pues si se comparten los atuendos aunque pero ya tenía tres ropas en el otro o tenía solo dos eran tres o dos no recuerdo pero definitivamente si era un casco y si eran dos armas pues nada chicos pues ya saben si si tienen alguna duda vuelvan a ver el video si no dejan en los comentarios si dije alguna pelotude corríjame en los comentarios también dale like si te gusta el video o dale no like si no te gusta sayonara arriba y deshi nos vemos luego me siento aquí a esperar que pase el cooldown para cambiarme a a la tab again y nada nos vemos se me cuidan see you gracias